En la vasta sabana africana, reinaba un león majestuoso llamado Simba. Era el rey indiscutible de la selva y todos los animales le temían y respetaban. Sin embargo, había un pequeño conejo llamado Toby que desafiaba todas las expectativas. A diferencia de los demás conejos, Toby era astuto e ingenioso. A menudo se burlaba de las habilidades cazadoras de Simba, lo cual no pasaba desapercibido por el león. Un día, Simba decidió confrontar al conejo. «¡Toby!», rugió Simba, «¿cómo te atreves a burlarte de mí y desafiar mi autoridad en la selva? Toby, sin temor alguno, respondió con calma. «Mi querido rey, no te estoy desafiando. Solo estoy mostrando que la inteligencia puede superar la fuerza bruta». Simba, intrigado por la audacia del conejo, decidió ponerlo a prueba. Le propuso un desafío. «Toby, si eres tan inteligente como dices, demuéstramelo. Te daré una oportunidad para escapar de mí, y si logras hacerlo, te permitiré vivir en paz en la sabana». El conejo aceptó el desafío sin dudarlo. Simba lo liberó y comenzó la cacería. «Toby, con su mente...»